ya vamos pelado vamos pelado muy bien yo ni se ven creo donde van chicos bienvenidos a un nuevo programa de negocio de negocio La responsable del día de God Christmas. Hola. Esta me encanta porque como no se mueve. Michael Shanks. Michael Shanks. Bueno, me invitamos a un nuevo programa. También de noviembre de terror. De Nerdomancer. Otra vez. Nerdo terror. Nerdo terror. Noviembre de terror. Nerdo terror. Sí. Otra vez con Mario Alcatán. Hola. Interrumpí la transmisión de Nerdomancer con este joystick. En serio. Y estoy acá para explicarles algo. Mariana Catanio. Que es el muchacho que vieron ahí recién. Es un copado. Y lo invitamos. Hicimos dos capítulos con él. Los grabamos los dos el mismo día. La cuestión es que lo estamos editando al revés. Entonces el capítulo en donde presentamos quién es él. Va a salir después. Entonces como quedó la presentación después. Y ahora no lo presentamos como es debido. Lo voy a presentar yo ahora. Mariana Catanio es un director de cine argentino. También es escritor. Y es un copado. Es muy buen tipo. Me ayudó en un montón de mis cosas. Yo le ayudó en un montón de sus cosas. ¿Qué? Tiene un cortometraje que se llama La chica más rara del mundo. Tiene unos cuantos cortometrajes más. Tiene un largometraje que se llama Incidente. Hizo otro que se llama Corazón Muerto. Todos muy interesantes. Y ahora está con una serie web que se llama Del amor a la muerte. Que es sobre cuentos de Edgar Allan Poe. Pero transformados y transformados muy interesantemente. Y lo pueden ver todo en este canal de YouTube que está acá. Está acá que hay todo. Y esta remera tan copada es de Valkyria. Así que vas a comprar Valkyria hijos de Remil Puc. Hemos llegado aquí nuevamente. Gracias por invitarme. Un pelado. Impresión. No sé. Bueno. Es como que ve el futuro. Yo tenía un compañero de laburo donde venía el tipo de garaña. Y decía ese tío como... Ay, qué raro que está. Está con mucha piel. Mucha carne. Primero, Andrés va a hablar de los muñequitos. Que ya había... Este ya había estado. Sí. Reincidente. Estos muñequitos los tengo desde cuando era Chiquitrim. Que estaban en una juguetería en Liniers. Yo veía por Ciudadela. Que están dos barrios que están dos lados del otro. Y mi vieja una vez me compró uno de estos cuatro. No me acuerdo cuál. Los coleccionaba con mi hermana. Y me gustó. A mí me gustó el terror. Y de a poco fuimos y fuimos comprando más. Más y más. Y no sé si había más que estos. También hay que investigar en internet. Pero no sé cómo buscar esto. ¿Cómo busco esto? Mi muñequito de terror. Halloween. Algo Halloween. Sí. Todos ustedes, chicos, que están ahí. Pueden también fijarse, ¿no? Si alguno reconoce. Sí. Todos miramos atrás. No, Made in China. Más que eso no sé. Yo tenía un fantasmín. Si hay algún chico de China. Pero fue de casa un fantasmita. Después tenía más. Yo tenía un Frankenstein y un fantasmita así. Y había uno que le ponías una lucecita, ¿no? O algo. Unos led chiquititos rojos tenía. Una cosita así. Bueno. Y esa es toda la historia. Sí. Impresionante, che. Sí. La verdad, la mejor historia del mundo. Gracias por mirar. Chau. Suscríbanse. También antes de arrancar, Juego de Cactus. Remera de Nerdomancer. Esta que ya la usé en mi último programa. Pero bueno. Sí. No, está ahí. Para imponer un producto hay Valkyria. Creo que lavar la ropa. Sí, sí, sí. Valkyria. No sé. Valkyria. Y esa remera, Andrés. Esta la compré en Japón. Opa. De Berser. Muy bien. Esa cara loca. Sí, sí. Era del huevo de la maldición. Sí. Genial. Sí, yo tenía dibujado un par de huevos en la heladera esta cara. Sí. Lo tiene que tirar porque están picados. ¿Lo tiene que tirar? No. Lo dejé ahí forever. Y después cuando estaba en Japón, mi vieja vino a pagar el vehículo un día. Y no están más. Le agarró el... Tengo que ordenar esto, viste, que no se puede evitar. Dijo la pelotudez se quedase, mi hijo. Digo, aprovecho que no está. Y aparte lo miré, un huevo con cara, lo tiro porque me... Ay, me están mirando los huevos. El cuarincho de la san puta. Además, habrá pensado, ¿sabes qué? Yo lo he leído, que si vos lo dibujás, esa tinta pase hacia el interior y te puede hacer mal el estómago. Sí, pero no les ibas con eso. Estaba en revés, sí. No, Dede, que yo soy muy cagón. ¡Yo soy muy cagón! Porque él me preguntó a mí y yo dije que las de Slasher sí las veía. Porque no me dan terror. O sea, me parecen entretenidas, me parecen tensas. Pero no es que me mueren. No es el mismo nivel de terror. No, el Slasher no trata de impactar hacia el miedo, sino a la sorpresa. Exactamente. Siempre suelen ser más divertidos. Es un misterio. Son más graciosas, inclusive. No, eran. No eran tan graciosas. Antes eran más, como él dice, una prueba de suspenso, un thriller mezclado con un giallo. Es como la... Vienen como de la época del Hombre Lobo, por ejemplo. Nunca sabía quién era el Hombre Lobo. Nació desde el policial, como dicen. Hay un asesinato que descubrí quién es. A poco se volvió más como un personaje. Por eso te decía que era el giallo. Porque el giallo, que es un género italiano, agregaba al policial un asesino hiper, ultraviolente. Entonces, se hizo cómico por ahí cuando los adolescentes se lo adoraban. Killer, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Uno que era todo con una calavera, un tipo con un traje con una calavera. ¿Cómo era? Era una serie de fotometrajes eso. Eso era argentino. Eso era argentino. Era italiano y también se hizo cómico en México. Muy bueno. Que era un personaje... Sí, de Killing, me vuelvo. De Killing. Ahí está. Que era un personaje que era un tipo con un traje de calavera que era ridículo, pero el tipo iba matando a Nita. Era una fotonovela, tenés razón. Era una fotonovela. Entonces, este... Acaba por eso. Sí, sí, sí. Y, de hecho, hay como todo un movimiento en base a eso y después se fue evolucionando en otras cosas más creepy y ridículas con el tiempo, pero... El ridiculez viene también del agotamiento del género, ¿no? Claro. Que dicen hacer cosas... Bueno, ahora vale espacio, le prechamos. Sí, claro. Le prechamos. No, es que también tuvieron el éxito... Vos pensás que las películas en los 70 le sucedía a gente grande. Claro, sí. A los 70 le sucede a tipos grandes. Siempre sucede a un señor. Sí, sí, sí. Y por eso te daban terror, porque decís, le está pasando algo que le podía estar pasando a mi papá. A mi papá, claro. En los 80, con la ebullición del adolescente, con esto de ir al cine, como que explotó el VHS, claro, explotó el VHS, se hizo más adolescente. Entonces las películas tuvieron que tocar temas más adolescentes, entonces se hicieron más divertidas. Sí, también había como un nivel de técnica mejorado que llegaba a los 80, que era como... Le sumamos esto también. Y le sumamos esta parte de Devere también. Claro, mira el estampulo de los 80. Le sumamos los espectáculos especiales. Sí, aparte, el tipo de ore que se usa en el género, en lager, a mí como que... Yo soy también medio impresionable, ponele, en el juego del miedo, y eso medio la paso como la otra. Bueno, no, pero... ¿Hoster? ¿Hoster la una? No, ¿Hoster la una? ¿Hoster la una? ¿Hoster la una? ¿Hoster, sabés que yo no me generó, no me hizo tanto? La vi. Fácil, tuve como una época que tenía una notebook y tenía la tele atrás y ahí fue mi primera, el primer encuentro con las dos pantallas, digamos. Entonces, mientras yo chateaba acá, me iba al living a la noche, entonces me veía todas las películas y pasaba izata a la noche. Es un hereje de la... No, si empecé esa la vi como de fondo. No, no, no. Ay, obvio. ¿Cuál? No, yo defiendo cuál. Tu, tu. Ay, boli. O sea, de los géneros del terror. Sí, ¿no? Sí. El de layer está todo bien. ¿Poseídos o fantasma? Eh, Poseídos no me gusta tanto como fantasma. Me gusta más de fantasma, pero la paso como el objeto. Y son las que más miedo dan en la televisión. Yo he escuchado a mucha gente que decía que la de Poseídos les daba más miedo porque le podría pasar a algún amigo. Yo tengo lo siguiente. Yo soy como un espectador capaz diferente a los típicos. Yo termino de ver una película súper de terror mal y no me da miedo el exterior. O sea, yo no es que me quedo y no duermo y si tengo que ir abajo ahora a abrirles me voy a reasustar. La pregunta es... Sí. Muy buena pregunta. Las películas, cuando ves una película de terror, ¿en qué momento la ves, por ejemplo? No, no la puedo ver de noche. ¿La ves solo y de noche? Sí. ¿No te genera? Sí, me cago encima. Ah. Pero cuando termina la película, no, ya está. Lo que pasaba estaba ahí adentro. Eso es importante. A mí me quedan dos días. Yo, cuando ves una película de la tarde, sentís una sensación. Pero yo me acuerdo de haber visto La Noche de los Muertos Vivos Remake, la de los 90. Sí, la de Tom Sabine. A la noche, solo, me caí en las patas. Sí, sí, sí. Y sentí que me cagaba en las patas. Es una película de zombies. A ver, me trajo pesadillas durante muchos años directamente. El zombie de Brea me arruinó la infancia. No, la de Regreso a los Muertos. No, esa es la de Tom Sabine. La de 90, que es una remake bastante parecida a la de George Romney. Bueno, el tema es que... Ah, sí, perdón. El tema es que sí, me da mucho miedo. No importa si es de día, de día, de tarde o de noche, no importa. Te da miedo, pero después... La vez que termina, se terminó. Claro, a mí lo que me da miedo es la película. No... O sea, yo ya sé que acá no está. Durante la película, estás dentro del universo. Una vez que apretás el stop. Claro, se me va porque es más escaso un alivio. Es como, qué bueno salir de este mundo. Ahora estoy tranquilo en mi casa. Claro, es una más. A mí Alien Abduction, boludo, no me dejaba dormir cerca de la ventana. Imagínate que metía el láser loco y me llevaba a la mierda de este terreno. Alien Abduction, estás hablando de la película de... La que daban en el film, son las del láser. No. La que pasó Pancho Ibañi diciendo que era un material real y así se me sororó todo. Es la de la granja. La de la granja. La de la granja, me cae todo. Bueno, para que la gente no sepa. Es como un fun footage, antes de que exista la moda del fun footage, antes de Blair Witch, antes de Las Brocas. Era una familia, en una granja, un pibe tenía cámara en mano, atacan extraterrestres. Hay un momento donde el pibe se está por acabar la batería y la tienen que cambiar. No, no. Cuando se da vuelta... Se mea encima. No, no, no. Primero ve al alien. Que se cierra la puerta y está el alien. Yo me cagué. Mirá. Mirá, papá. Sí, sí, sí. Bueno, para mí él va a la habitación porque se había meado encima y se va a comer la ropa. No, se mea cuando lo ve, pero no se da cuenta que se mea. Como que vos ves que el alien lo está mirando, se queda, se queda, se queda. No, hace un segundo. Hace como... ¡Trum! ¡Oh, ch**! Bueno, esa película, por ejemplo, me cagué todo, pero me encantó. ¿Por qué? Porque hay algo que me molesta mucho en las películas de terror, que es el Jamsker al pedo. Entonces, si una película sin Jamsker me hace cagar encima, la disfruto un poco. ¿Qué pasa con el Jamsker? Yo tengo una teoría con el Jamsker. No con el Jamsker, con el Jamsker falso. ¿Qué dicen? A ver, interesante. Que todas se abran como un asesinato porque es una forma de decirte... Acabamos por el género. Este es el género, andate asustando, ¿viste? No como los pájaros Hitchcock que espera media película para que pasear. Entonces, hay muchas películas que están hechas sobre esa base, perdón, chotamente. Entonces arrancan, qué sé yo, en el medio no hay susto. El susto va a empezar por la mitad. Entonces, por la mitad, antes, está el chabón mirando por la mitad y viene un chabón. ¡Hola, mi cabrón! ¡Oh, ruido! Es como el famoso chabón. Son porque falta terror antes, entonces lo meten falsamente. ¿Vos estás diciendo que el Jamsker en la escena de terror estaría bien? No, no, ojo, hay que ver. Ahí ya es para analizar. Yo te digo este Jamsker falso pedorro que no tanto nos hace enojar. El gato. Hay dos gatos. Que vienen con música, ruido. Hay para mí dos tipos de Jamsker. Que uno es como tranquilo y perfecto y el otro es una cagada. El que es una cagada para mí es cuando escena tensa, 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 tensa. Y es como, y sí, obviamente. Así saliera una señora a colgar la ropa con ese ruido. Grito como una niña. ¡Ah! Ahora, ponele en los otros. En la parte que está la... Esa parte que está la nena pero con todo viejo. Vieja, la vieja. Claro, la vieja. Vieja nena. Mamá, la tengo que ver o hacer tanto. Bueno, la veo. Esa escena, o en sexto sentido, cuando está abajo de la carpeta. Eso no es un Jamsker. No, pero ahí te voy. No, a ver. No es un Jamsker, pero es algo que te da mucho carazo. Cuando ya sabías que ibas a ver algo que te iba a dar mucho carazo, te da mucho carazo igual. En señales, como habíamos hablado la otra vez, la escena que están todos mirando afuera, qué sé yo, y de golpe pasa por el fondo. Tampoco es un Jamsker. No, pero eso es lo que más me gusta. Ah, claro. Porque es casi cantado y aún así te... En lo que dice, sabés que va a suceder en una escena de terror porque están todas las... Y aún así... En el ojo me acuerdo que la mina está mirando afuera, hay unas carnes colgando, y yo como comiendo algo ahí, y está mirando así y de repente aparece como una vieja comiendo, lamiendo con una lengua horripilante, viste, un pedazo de fiamber y yo tengo... O un fatay que está ahí colgando. Sí, esas escenas me parecen mágicas. Claro, y mucho más fuertes que algo que me asusta, porque ahí sí, ¿cómo no me va a asustar? O sea, si saltás de la nada me va a asustar. Si saltás de la nada, el famoso pelado de bola... De hecho le tengo más miedo al Jamsker que al terror de la película. O sea, cuando viene la tensión... Cuando están con la linterna y enganchan al pelado comiendo algo y sale corriendo y no hay un ruido en esta parte. Pero digo, bien. Hoy en día es complejo. Claro, pero es que... Lo que ustedes dicen que está bien... Es que tiene que ver con lo que está contando la película. Es una escena de construcción... O sea, la película está contando esto y pasa eso. Claro. No es que te está agregando elementos extra para que no te asusten. Como ruido. El tema es que las películas del terror... Imaginate que... No, sí, sí. Esa escena misma, cuando los chabones... El monstruo se... Y sale corriendo. Ahí tenés el Jamsker. Muafe. Ahí tenés el Jamsker y la misma escena, pero está arruinado. Digo, era lo mismo, una escena de terror. Claro, pero no te falta. O sea, si ya me tenés, ¿entendés? ¿Por qué me vas a hacer pegar un sorete al piedo? Me pasó mucho que hay tantas películas de terror. ¿De qué? De terror. Te mezclo el pelotudo hacia el terror. Pelotro. El pelotro. Tantas películas de terror, pelotudas, que necesitan caer en el Jamsker todo el tiempo. Si no, no te asustan. Que prácticamente ya, cuando veo una película, ya tengo miedo de que venga un Jamsker. Pero no porque me vaya a dar miedo, sino porque ya sé que vas al altar de la mano y me voy a quedar todo nervioso. Y como que quiero... Esa sensación me hincha a lo mismo. Ahora, el espectador parece que eso le agrada. Claro, el espectador no es el cine. Quiere que lo asusten y punto. No, no, no. Interpretas que mientras más salta de la silla, más se asustó. Más buena película fue. Claro, más funcionó. Claro. Pero es más se asustan. Es como vos estás viendo al pie para más. Por ejemplo, el cine. No pasa nada, no pasa nada. No hay una mierda de golpe. ¡Baaaa! Bueno, otra película, pero... Bueno, en el muro dos. Gritan. Vos saltás de la silla. Mirando tranquilo. Hasta el próximo Jamsker. Se ríen. A mí me pasó también cuando fui a ver a Anabel, la uno, que pasó una percha. O sea, una muy mala película, pero estaba repleta de Jamsker. Y yo estaba en el cine y las personas que estaban a mi alrededor la estaban pasando bárbaro. Claro. Porque, claro, era. Acá al rato... ¡Baaaa! ¡Baaaa! No sé, otra cosa es que el Jamsker es que el primero te asusta, el segundo te asusta, el tercero te asusta, el cuarto es como che, ya lo veo venir. Oye, sí, que no. Y el quinto es como ya lo oí venir también. ¡Baaaa! En el Jumbo Puro 2. Sí. A mí me gustó la película igual, pero tiene... Cae también en la pelotudez mental del saltito loco, ¿no? Pero... Después venía una escena... Ponele, había un susto loco. Después lo que quedaba ahí, no es que estaba una abuela así mirándome aquí, no. No, había un fantasma de la concha, la madre o había un suceso paranormal recopado y yo era como... Bien, por lo menos lo continuaste. O sea, no fue una falsa esperanza de algo que vos pavos iba a pasar. Y la película, lo que me gustó de esa película es que a los 10 minutos de la película ya se pudre todo como el carajo, ¿viste? Era como una silla que enfrente a la policía. Ya hay testigos de lo que está pasando. No es solamente un personaje de los protagonistas que presencia eso y que no, 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 no. Se los quiero explicar ahí más y nadie le cree, ¿no? Están todos ahí que ven que la silla se mueve y hace como... Ah, ok, bueno. Igual el Conjuro 2, o sea, a él no le gusta pero para nada. No, no, es que no es bueno. A mí, mitad y mitad. Pero por ejemplo, sí coincidimos en que hay unas escenas arruinadas que están buenas. Claro. Que decís, por ejemplo, la del cuadro. No, no, el cuadro. Ah, eso es total. La del cuadro. La escena está buenísima. El chabón solo en la habitación, de repente una sombra aparece. Todo es clima. Llega hasta el cuadro y queda formada la sombra con el cuadro de la monja. El cuadro tiene una cara de una monja terrorífica. Terrorífica. Pero la sombra queda parada justo detrás del cuadro. Claro. Entonces queda la sombra, las piernitas y termina en el cuadro. Y la escena te ca... Yo me cagué en las patas. Hasta que de repente... ¡Aaah! Eso, eso, eso. Salen igual y gritando. Ay, la escena te ríe. ¡Aaah! Salen solo y gritando y decís... Ya me había cagado en las patas, no me hagas esto. Entiendes. Que la escena termine ahí. Ya está. Y yo digo, qué buena escena. Sí, 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 sí. Anabel 2... Sí. Tiene muy buenas escenas de terror. La película está buena, no sé. No. Pero tiene un montón de escenas de terror. Escenas. Ouija... Ouija 2, la dirige el mismo chabón. Por eso te dije... Por eso dije... Ese chabón labura muy bien. Flanagan. 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 ¿No es Flanagan? Ouija 2, Flanagan. No, no, no. Me encanta el nombre de Flanagan. Es tenía... ¿Cómo te lo puedo decir? Flanagan. Una cosa muy interesante también. Perdón, mi toco. Sí, no. ¿Qué? Ah, ah, ah. Lo que tiene que ver con esto de que venís con la escena y te la intersumpe con un grito es que vos, para mí, tenés una escena con un clima y me estás... No estoy asustando, no estoy asustando, no estoy asustando. Te asustan y eso vos ahí... Ahí te cargas el susto. Claro. Te lo cargaste, te lo cargaste. Si no, si la película corta en el clima ese, vos te quedás cargado, la próxima te carga más y después estás como... Te dicen, oye, te insertás. Bueno, pero eso está bueno en partes. No, pero que te sume la intención. Pero... Pero no lo hacen. No se animan para mí. No, no. Porque para mí los productores ven que la gente no está saltando de la silla y si no está funcionando. El tema es así, meted dos o tres Jumskers, pero pensá dónde los vas a meter. Usalos bien. Es más, tendría que haber como un link. Te asegura de que perderás. Claro. Está bien, donde los vas a meter, no bien. Usalos despacito. Insisto, hay un par que... Que están bien. Que claro. Que está bien, está perfecto. Como vos hablábamos hoy, IT, la nueva, tiene un montón de Jumskers. Pero están bien a ver. Sí, están bien. O sea, como que decís... Son Jumskers. El proyecto de Jumskers está regalando un Jumsker, pero hay una construcción de escena previa. Por eso, para mí eso no es un Jumsker. Claro. Cuando... Vais que ver. ¿Sampker para mí es cuando viene de la nada? No, no, no. Jumsker, Jumsker es... ¡Aaah! No importa lo que pase antes... Silencio, silencio, baja tensión, baja tensión, ¡Bumba! No, no. O sea, cuando salta de la nada, por más de que vos te lo hayas visto venir, está bien. Sí, estamos olvidados de internet, ¿no? Claro. O sea, el paisaje... Obviamente... Justamente ese no funciona. No, funciona un montón. ¿En serio? Yo lo vi. En el paisaje y a la vez... Yo lo vi en el auto. Tarda mucho. Claro, es que no sabía. No, no, pero tarda mucho. Lo vi... O sea, venía viendo como un compiladito de esas cosas. Pero pues ya había visto. No, al mismo tiempo. No, al mismo tiempo. Me refiero, ya había visto un par, viste, eso. Ah. Y me tocó, me dijeron, mirá, esto también te puede asustar. Y lo miré... Ah, pero te avisaron que te puede asustar. No, no, pero era... Bueno, pones L, pero... O sea, yo le... Yo igual me puse un video, estaba en el auto y volví a saltar el cojo. A mí me pasó, yo no me esperaba, no quería ver nada de terror. Claro. Y pasa eso. A mí me pasó una vez también relacionado al Jamscore. Que... Jamscore. Ah, mire. Es como... Es saltando, gritando. ¡Aaah! Son muchos, son muchos. Y que me ve a cero, viste. Vamos a botar con un avión. Bueno, que estaba viéndonos un... Esto es muy interesante. A ver. Viendo como un videíto como que... ¿Qué lo conocí? ¿Qué? Ya anuncié aquí, muy interesante, ¿no? Como de... Como que te diga algún programa de Infinito, de Izat, algo así, donde encuentran algo, cosas paranormales que habían pasado. Alguien lo había subido a YouTube. Entonces lo estaba mirando y la historia era como... Durás media hora el video. Entonces digo, esto es postre. O sea, es un programa de serio que pasaron. Entonces era un chonco andando. No, yo estaba en la carretera. De la noche, caminando, manejando mi camioneta. Mi Taumus. ¿Viste? Lo que dicen que siempre dice la marca, ¿no? Del libro de Tiffany Kinsey. Agarró su Cadillac tanto y viajó por la carretera. Son un logro, sí, sí. Bueno. Y la cuestión es que dice, iba caminando por la carretera de noche. Y de golpe veo algo a la derecha. Miro. Y tenías bolsa, el boludo hablando. Y la reconstrucción en video de lo que había pasado. Todo en camarada estaba muy bien hecho. Y de golpe hay una mujer desnuda, acostada, tirada en el suelo. Y yo estaba... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que interesa? Y de golpe me meten un jumpscare que lo metió el boludo que subió el video de YouTube. Te armó y te lo agregó ahí para que te asuste. Qué pelotudo mía. Primero, me pegó un julepe zarpado. Pero me quedé re... Y ahora quiero saber cómo terminas. ¿Dónde está? ¿Ah, qué? No. No. Corra. No. Entonces ahí me empezó a buscar otro video. Bueno, relacionado a este. Estuvo un... Ya lo entré re nervioso. Era algo que no tenía nada que ver. En el medio de Jumpscare. Digo, oye, entré a la zona Jumpscare de YouTube. No voy a ver nada. Vamos a hablar mío. Vamos a hablar. ¡Ah! Y es como que el siguiente video que vi, lo abro. Voy a los comentarios directos y a todas pukeadas voy el Jumpscare. Digo, este tiene... Bueno. Salgo. Y así. Y no pude seguir. No sé dónde está. No sé dónde está. Bueno, también. Me acordé algo que yo dije cuando termino la película se me va todo. Hubo algo que me dejó traumatizado. Pero al punto de dejarme con miedo a los espejos. Muy bueno. Hasta el día de hoy. Desde que soy chico. No un pánico. Pero he tenido un espejo en mi cuarto y lo tapé con una lona durante muchos años. Y es un capítulo de cuentos asombrosos. Mirá tú me lo miré con la ciencia de Scorsese. Mirá el de Scorsese. Contále, contále. No, que es un chabón que es un escritor. Que es un escritor y toda la bola escribe películas de terror y como que el personaje le aparece en los espejos para matarlo. De hecho hace poco lo vi de nuevo y dije, esto es estupidez. O sea, no, bueno, no importa. Aclaremos. No es que eso me pides. No era la violencia que tenía que vos... Una cosa es el capítulo que yo recuerdo y otra cosa es el capítulo que yo vi ahora. No, y aparte verlo con el... Pero hay que entender que en la época que lo ves, la edad que lo ves, las condiciones que lo ves... Yo cuando vi la primera vez Pesadilla en Elm Street, la primera vez, yo Tina en la bolsa de los muertos... Sí, eso es tremendo, eso lo dice Marcelo en un capítulo. Yo realmente te juro que por mucho tiempo me dio terror, pero terror, que no podía dormir. Yo no la vi nunca más después, y hasta muy grande. O sea, no la pude repetir nunca y me encantaba. Hace poco tuve la suerte de verla en pantalla grande de nuevo. Y esa escena es tremenda. O sea, son imágenes que... También cuando lo que me hizo recordar cuando era chico... Claro. Me generó un miedo, pero increíble. Y eso pasa también cuando era chico... Tiene reclima esa escena, por lo menos. Al menos esa escena, me acuerdo, tenía reclima. Era un tan... silencio. La bolsa, la mina... No vaya para allá. No vaya para allá, está sangrando. Todo lleno de sangre era cuando... El... Me quedó como el trauma de los espejos, pero después me di cuenta también que... Ya era mi cabeza, porque es como yo hoy en día... Cuando, no sé, me voy a lavar los dientes o voy al baño muy de noche... Ni miro el espejo. Ah, qué trauma, trauma. Está bueno. Igual si lo miro no me muero, ¿no? No, no entiendo, pero crea la sensación. Pero intento evitarlo, eso es. La sensación. ¿Y para qué? Voy a seguir. Esto me generó una pregunta que es... Algunas soluciones a los miedos son terroríficas. Yo te digo, por ejemplo, tapar el espejo con una sábana. Es terror. Es terror. Es lo malo que se tapa contiene miedo. Yo no entiendo el... Me tapo cuando tengo miedo y digo, lo loco, si está ahí, lo quiero ver. No, porque el miedo es... Yo lo puedo comprender perfectamente. El miedo es a ver algo. Después, si me mata, está todo bien, pero yo no lo quiero ver. No es que decís, ah, esto me va a proteger. Si hay algo, yo no lo voy a ver. Me acuerdo, y no hasta tan lejana época, taparme, hacerme tipo bollito con la sábana y la frazada para que no entrara ninguna mano de abajo de la cama. Yo siempre tengo un panico re pelotudo, ¿eh? Mirá, ¿eh? Vos ponés las sábanas y viste que las sábanas vos las ponés debajo del colchón. La colcha cuelga. Claro, no es suficiente, porque por el agujero, por el agujero por acá, vienen las manos. Entonces, te lo ves. Me pongo debajo de mi cuerpo. ¡Ah, no! Es como un burrito. 25 años, te habéis dicho. Un burrito. 25 años, ¿eh? Un burrito humano. Y era dormir así. Un duermo momificado. Así, ¿eh? Es armada contra la pared. Me pongo en diagonal. Listo. Si pasa algo, lo veo. Y dormí así. La cabeza te sugestiona. Y estás acá con tiqui, tiqui, tiqui. Yo lo bueno del trabajo es eso. Que te sugestiona, como decís vos. A mí me cuesta mucho apagarme después de una película que me gustó. Yo me acuerdo. ¿Qué te viene? Una anécdota tonta, digamos. Pero estaba viendo... ¿Te vas a a qué vive el horror? A mi tibile. Bueno, después, en esa época, salió otra de Casas Embrujadas, que era similar al nombre. No me acuerdo. Aparecía como un caballo blanco, medio una mujer, medio caballo, así con todos los pelos blancos en la tapa, saliendo. Estaba basado en un cuento de Lordcraft. Kat, no. La de la maricina de los gatos. La mina con los gatos, ¿no? La tapa está buenísima. Ah, no. Toda blanca, con los pelos blancos. Está basado en un cuento de Lordcraft. ¿Cómo se llama? La reconcheroa, no importa. Pero era el monstruo que aparece como una mujer. Es una mujer inclusive. Decrépita, total. Delgada, flaca, pelos blancos. La vimos con unos amigos. Román, le mando un saludo, si me están mirando. Y me fui a dormir. Estábamos durmiendo en la casa de él. Estábamos durmiendo. Yo me despierto, abro los ojos y veo. Una vieja con el pelo blanco. El pelo blanco, deshabillé, así. Que viene hacia mí. A mí se me detuvo el corazón de una forma. Y habré puesto una cara que siento la mano de mi amigo y dice Tranquilo, tranquilo, mi abuela. Y dice, a la noche viene y nos da rota siempre. Ay, no, no. Lo mal que se despertó. Porque si no le vas a cagar a patadas a la vida. No, me iba a morir. No le iba a hacer nada. No le iba a hacer. Yo me estoy... El álbum de la cama. Le doy a matarme. No me vas a llevar. Claro, yo a la mujer las veces que la he visto, pelo atado, recogido. Estiré de una señora, grande, ochenta y pico de años. Pero te viene a romper a vos también. Tenía el pelo blanco así. Deshabillé blanco. Y el pibe, tu amigo, también se habrá cagado. Hasta que se acostumbró. Abuela. Yo quedé así. No, 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 no. Me acuerdo la situación de no haber podido hacer nada. ¿Quién era así, boludo? Se cogiste la boca así. Era un bicho que habíamos visto en la película recién. Ay, qué bien. Y las manos salvadoras dijo... No, 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 chico. ¿Cómo estás dichada, pelota? No, 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 chico. ¿Qué le dices a romperme a la noche? Yo tengo treinta y tres años. Bueno, eso, te digo. Esas cosas. A mí me gustan el terrorismo. Eso me encanta. Eso me encanta del terrorismo. ¿Qué cosa? Que te puedas generar algo, ¿entendés? The Fog, el carpe, que fue la primera película de terror que vi o que tengo noción. No, no es la primera, pero es la primera que tuve noción de que es una película de terror. La vi pozo en cumpleaños, el padre había alquilado un par de películas, antes en los cumpleaños se alquilaban películas. Sí, era maravilloso. Bueno. Dante's Peak. Veíamos películas, pero estaba, habíamos visto Cortocircuito 2 y Superbiciburador. Excelente, excelente. Bueno, pero el padre se alquilaba unas dos de terror. El terror también. Como en la familia buenas éramos amigos, mi viejo me venía a buscar más tarde, estábamos solos, robamos una película de terror y nos vimos La Niebla. La Niebla no es una película, a mí me encanta, es como mi película casi favorita. Sabiendo que no es una película que digas un 10, pero para mí sí por esto que te voy a contar. Y cuando la vi, me dijeron mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, que cuando llegué a mi casa, le hice a mi viejo tapar todas las llaves de luz porque tenían el puntito rojo. En la película, los marineros que vienen a cobrar venganza, sus ojos rojos brillan en la oscuridad. Entonces yo veía a los marineros que venían a la noche, no podía dormir, entonces tuve que hacer, mi viejo le digo, ese tipo de cosas a mí me encantan. Que me genere eso, digo, ya está, quiero hacer terror cuando vi eso. Sí, aparte del sueño de uno que hace terror es que algún día venga un pibe y te dice yo, cuando era chiquitito, y ese día no puedo vivir, me quiero matar, me quiero suicidar. Pero bueno, a mí me gusta el sueño, a mí me gusta mucho el terror, que no necesita el jumpscare para hacerme cagar encima. The Mist me parece una buena película. La primera de... No, no, la de la serie nueva no, la vi es la nueva serie. Pero no sé si da miedo The Mist. ¿The Mist da miedo? ¿A vos te dio miedo? No, me generó como tensión, pero casi constante la tensión. A mí me da miedo el tema de la niebla, entonces... Claro, es como que todo el tiempo es como, ¿y qué mierda va a salir ahora? No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver una película de terror, terror. Por ejemplo, ¿viste el ojo? No me la donqué, pero porque el terror japonés es como otro mundo. ¿No? ¿Te lo bajaste por mala? No, por lo menos me caí encima. Bueno, el ojo yo se la ponía a amigos. Cuando venían mis amigos a casa... Y ahí vienen los títulos. Te la ponía y... Y nada. Le ponía... Mira, viste, cuando te voy a ir y te gusta mucho, decís... Durante un año recomendé esa película. Y les también les gustaba así. Vamos a empezar la película. ¿Te asustaste? A ver. Está caminando la piba. Sí, sí, pero mirá, mirá. Es lo que va a pasar. Está subiendo el ascensor. Mirá, mirá lo que va a pasar. ¡Vámonos! A mí quisiera hacer Ver de shooter La recomendé mucho tiempo Dirigida por Pocotón Pero tuvo un problema Que es que Como que la realidad le ganó a la película y tuvimos que dejar de verlo No sé, no lo encontré esto nunca Ah, no Claro, vos estabas compitiendo una aposta Contra una película La realidad nos dio más miedo Quiero saber esto Vamos a contarla, esta iba más para el capítulo que hicimos con Magnus Pero viene acá Pues este ahora se llama ya Magnus y miedos Tomá, papá Acá me lo cuento Mi amigo vivía en casas que eran particularmente No sé si embrujadas Pero tenía como historias que Esas sí creo que conté un padre en algún capítulo Pero bueno Bueno, puede ser que no La cosa es que Hubo una que dijimos, bueno El chabón tuvo cuatro meses en la casa sola Entonces dijimos Íbamos todos los fines de semana Porque el chabón teníamos 18 años Y tenía cuatro meses en la casa sola Claro Punto al encuentro de la seguridad Claro Y decían, me quedaba 20 cuadras acá O sea, todo bárbaro El chabón no sabía vivir solo Entonces ponele Él tenía un... Esto es en barrio... Saber Y tenías que embestir Y embestir hasta que se abriera esto Que sí, te juro Pero esto es en serio Hasta que se comprimían más o menos los volantes Y podías pasar de costado Y así entrábamos todos Muy loco Bueno Estábamos, ya habíamos llegado Ya habíamos cocinado Ya habíamos comido Tipo una o dos de la mañana Nos sentamos a ver de shooter Shooter Shooter, perdón Bueno Nos sentábamos Le empezamos a ver Le hemos habido 20 minutos No me acuerdo nada Porque a los 5 minutos Empezó a ser mucho frío Mucho frío, eh Bueno Todo cerrado Aparte era como ¿Por qué va a cambiar el clima acá? Bueno, listo Después de un rato Uno de los pibes Le pareció ver Que una sombra De Lula Ter Nosotros estábamos sentados acá Viendo la película ahí Teníamos una escalera Y daba el segundo piso Y como que A uno le pareció Que se movía una sombrita Entonces Obviamente yo Con toda mi valentía Dije Yo no voy a subir O sea Vaya otro Lo más lógico Y una amiga Dijo A mí no me da miedo Y se mandó Bueno, ojo Yo revisó todo Dijo Está todo bien Bueno, listo Seguimos viendo Más frío Más frío Era invierno, eh Pero estábamos adentro Y con estufa Bueno, entramos A dividirnos en equipos A buscar De dónde venía el frío Por una casa grande Resulta O sea, que es en equipos Que van a descubrir Como película Claro Y el tema es que Descubrimos la fuente del frío Y era que la puerta de calle Estaba abierta De par en par La que nosotros Investíamos Para que se abrara un poquito Estaba toda abierta De par en par Y todos los volantes Aplastados contra la pared Yo esto lo vi yo, eh O sea, puedo darse un chorro Igual No, no, no Vamos a negarlo Pero la película No la seguimos Claro No, Chico Están No, igual Ya nos habían pasado Un montón de cosas De hecho La peor que me pasó ahí Me pasó con un amigo Con Chochi Un amigo de secundario Que estaban todos arriba Todos, eh Y él y yo Estábamos jugando El Winnie Leather Como todavía era El Winnie Leather Y estaba yo sentado Con él y acá Mirando para allá ¿Sí? Como en el coso este Porque ahí estaba la tele Y mi amigo estaba Sentado en el suelo Al lado mío Y estábamos jugando Y de golpe el chabón Hace así Pero yo lo vi, eh Hizo así Y puso pausa Y dice Dale, pelotudo Y yo me quedé mirando ¿Qué me está diciendo? Y Pensó que le había tirado De la colita que él tenía Pero yo lo vi Hice para atrás, eh O sea, con solo Solo, pero Tak O sea, hizo así Y yo dije No Estaba jugando Apagamos Nos fuimos arriba Y yo A ver, vas a ver Si fue Yo prendo fuego A mí me ha pasado Hasta el siguiente Nos pasó una más A ver, no acuerdo Ah, la de la La de la La de la luz Por abajo de la puerta A ver Sí, la han contado Estábamos todo En serio Sí, pero ¿sabes que? Entonces esta Las tenían reprimidas Chicos, yo todo esto Les juro que me pasó, eh O sea, bien No sé si son Sí, ya la contaste Claro, pero yo no sé Si son fantásticos A mí ya la contaste Son cosas locas La noche que nos conocí Sí, y vos la conocí a Andrés Conté todo esto En la cama Claro Mismo, un solo cuarto Sí Pero fue justo el nero No me saqué el tema Un solo cuarto Ya era de día O sea, ya eran las 5 o 6 de la mañana Ya había salido el sol Y todos nos juntamos Para dormir en el mismo cuarto Éramos 3 en la cama 1 en una bolsa de dormir 2 en un colchón Y uno ¿Viste? ¿Querés saber? Sí, sí Estábamos ahí tirados Hablando, eh Cero clima terrorífico Pero Nos pareció escuchar pasos afuera Y éramos los únicos De toda la casa Y los padres Volvían en un mes O sea, no había nadie Bueno, entonces como que nos Seguimos hablando Qué sé yo Pensamos, no sé El ruido de otro lado No habían vecinos Ni arriba ni abajo, eh O sea, era todo de casa de él Y De repente Como que vemos por abajo de la cosa Como que se mueve una sepa Por abajo de la puerta Ah, sí, estoy corriendo Es que estábamos todos juntos Y seguimos haciendo chistes No, no hay chistes Es que ya estábamos Pasados de roja Ya era de día No sé No sé No, no sé Igual estábamos cagados, eh Pero viste cuando es como Te tratás de levantar Igual la única salida Estaba bloqueada Claro, pero más allá de eso La única salida Estaba bloqueadísima Y Se bajó el pick-up Y se abrió un poco la puerta ¡La, pum! Me fui Y ahí ¡No! Nos fuimos todos Pero, o sea, se abrió la puerta Y Posh quedó del dueño La cerró Porque estaba durmiendo justo al lado Dejó de escucharse Dejó de moverse abajo No pasó más Y ahí no durmió Un día Posh me estaba chateando Y me dice Estoy escuchando, viste, las ventilaciones Que, bueno Me dice Estoy escuchando como que de ahí Hay algo rascando Adentro El terror siempre pasa Adentro Entonces Pero no, pero es de este tamaño Entonces me dice eso Y me dice Pero fuerte Capaz una rata Bueno, una casa de grasa Al rato seguimos hablando Y me dice Le están pegando de adentro O sea, le están pegando de adentro Fuerte Bueno, qué sé yo Y de un momento dice Ahí paró Bueno, es joya Voy a la casa Dos semanas Y estaba así volviendo En la computadora Y la rendija la tenía abajo Eso me olvide, eh Y yo me miro así Y la rendija Estaba medio hacia afuera Y los tornillos estaban así ¿Pero esto lo ves en el ovillo? O sea, estaban como Como si hubiesen empujado adentro Como si hubiesen empujado adentro Al punto de que los tornillos se doblaron Pero como pegándole de adentro O sea, tenés que levantar Para angular eso tenés que O él no la vio así torcida No la tenía al lado No lo había notado O sea, pues él escuchó que le golpeaban el coso Y se cagó todo Y toda la buena se había herido de ahí Pero yo le dije Che, boludo Pero está todo doblado para afuera Y fue como Mucha voz Me dijo Esa es la que La que escuché y le golpeaban Él sigue estando a esa casa Y es donde viven los padres de él ¿Y los padres nunca vieron? No No sé La verdad que no sé No, no, yo huelo A mí me pasó una pero Pero Fue como que Qué complicado el título de este video No, Jamsker Y miedo No, para mí Jamsker Y otros miedos Y otros miedos Y miedo Sí Hola Que estaba en la casa de un amigo En Rosero en Suárez Un lugar Sí ¿Dónde quedaba? En Rosero en Suárez Y estábamos todos frente a la tele apagada Charlando Contando pelotudes Se divirtiendo No Pasando Siendo jóvenes Hablando Hablando Y yo estoy contando algo Tipo Nada Cuando yo hice la vez Y veo que nadie me está escuchando Y veo que no me escuchan Porque Tal cosa ¿Qué están mirando para otro lado? Están todos mirando la tele ¿Qué pasa? Y dos se ven y dicen ¿Lo viste, no? ¿Lo viste? ¿Lo viste, no? Y dos dice Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y dices No, no, bueno ¿Ves que al lado tuyo Vino si yo vacía? Me dicen Sí Recién en un reflejo Había alguna persona más Y yo dice Yo los conté Vi el reflejo Y los conté Después nos conté a nosotros Y abrieron más Y acá no está ¿Y qué nada del lado tuyo? Claro Como aparte En el reflejo no nos veía Nos veíamos siluetas Fíjate Nos veíamos Entonces fue como Bueno Pero me dio mucha bronca Yo no lo vi Oh Eso que A mí A mí me asombra El mundo Pasó con las casualidades Del terror O sea Que cuando uno está Viendo una película de terror Cuando uno está contando algo Dicen que suele suceder Algo de terror Porque uno está Sugestionado Está como Más Permisivo O cualquier Oro Esto pasó con Una película De mierda La llamada 666 La llamada El Diablo Con Robert Angle Una película Pedorrísima Pobre Pero La estaba viendo Solo en la mañana Madrugada Quiero decir Y de repente En un momento En la película Suena el teléfono Y a mí me suena el teléfono Y una voz Off Dice Atiende el teléfono Es la llamada El Diablo Me levanté No apagué la tele Y me fui a esperar A mis viejos afuera En la calle Me quedé afuera En la calle Así que llegaron Y no volví No sé qué pasó En la película Después La volví a ver después No volví Esas cosas son casualidades Y digo ¿Quién llamó? A más era la época Del teléfono De un teléfono de línea No existían celulares Nada No sabías quién era A mí lo que me mata De las escenas O sea De este tipo de anécdotas Siempre de terror Que Uno En la vida Va encontrando gente Que siempre tiene una Y va acumulando Y en algún momento Ya vas a tener una Validad De este tipo de cosas Y situaciones Violentas De terror O cosas inexplicables Voy a decir Listo Voy a tratar Voy a tratar De no Tentar jamás A la suerte La verdad Tratar de no Tentar Al destino Yo no Entro a un sótano Solo Ni por casualidad No me toco Caminando en el campo Solo Ni a palo Yo ya voy Pero acá El problema Lo peor es La expectativa A la mierda inmunda Que no puede llegar A pasar Yo por ejemplo Mi viejo Laburaba En una Iglesia Encanta porque Cuando yo vivía En los Urales Siempre salta Con cualquier O sea De hecho En otro campo Dicen No bueno Porque cuando yo vivía En un barco Vivía en todo lado Vivía O sea Laburaba En una Iglesia ¿Cómo laburaste En una iglesia? Era Como un cemento Era Como una changa De cura Claro Era Como service De cosas Arreglar cositas Y luego Se fue a laburar Y me dejó De cargo En dos o tres días Por si necesitaba Alguna mano De lo que sea Lo único que yo tenía Que hacer era Llevarle esto No sé Destornillador acá Hace falta Cambiar las luces Listo Boludece Bárbaro Joyo El problema es que La parte donde estaba yo Era la parte más arriba De la iglesia De San Telmo Que queda ahí En defensa Y Balcarse por ahí Histórica Tiene unas catacumbas De la concha sumada De todo No sé Yo era como Yo acá No voy a tentar El destino Y se encerraba arriba Pero Para llegar a pasar A la parte mía Tenía como una parte Donde acumulaban Viste donaciones Entonces Cuando ya iba subiendo La escalera Circular Estaba solo Y en esa parte No hay nada Estaba abandonado hace años En esa parte de arriba No hay nada La cosa está Está todo abajo Entonces cuando yo Estuvías arriba Llegabas a un cementerio Lleno de muñecos Y de ropa Y de cosas Y era Terrible Y sabías que ahí Estabas solo Yo me sentaba Cerraba la puerta Con el llave Y quedaba Esperándome Y rezando Que pasara el tiempo Y diciendo ¿Qué fue eso? Ahí no Estaba así Su gestión No te iba a morir No, no Pero mal Encima Estás en una iglesia Man Ahí Satán viene Y dice Hola, buen día Entra como que Ahí necesitabas un Mandar un shanker Ahí, track Bueno, yo voy acá Corriendo las escaleras Totalmente asustado En el espacio De atrás mío El famoso es correr Yo un día Quiero invitar a mi viejo A Montero Victoria Porque mi viejo Vivió en el campo Vivió en todos lados Y creo que la primera Historia del chabón Es a los 8 años Que vio una Una señora Con túnica A los pies de la cama No, boludo Correa la abuela La voy a hacer Es la abuela De mi primo Que vino Se vino a tomar Se vino a arropar Y se lleva al infierno Tiene una historia De terror Que la vivió Otro conocido de él La misma Espectacular O sea Porque tiene como Continuación Pero Lo puedo Hay que entender Sí Pero no Para nada Tiene como Muy la galletita A mí Con esto Que costaban Antes ustedes Sí Yo me levanto A la noche Y veo ese dibujo Sí, yo me muero El juego El juego De Blackheart De Andrés Borges ¿Cómo se llama el personaje? Norosco El de Norosco Que está así Veo ahí la foto Esta foto Yo siempre levanto a la mañana A la noche Y veo esa foto Yo me cago Yo tengo una cabeza De esas que se le pone la peluca Con cuello largo Vos estás loco No, yo no lo tengo Lo dejó Me voy ahí Es re creepy Eso es locura No, pero ya Con esto De que Decir Bueno No voy a tentar No voy a tentar A la suerte Decir Este Tengo que entrar A este pasillo Súper oscuro Y me va a dar mucho miedo Yo en un momento Me acostumbré a hacerlo A ver qué pasaba Sí, sí A decir Bueno, yo fue Y me Ponele O decir Estoy mirando en el espejo Y atrás está la puerta abierta Y hay un pasillo Purísimo negro Donde seguro Que sale un fantasma Voy No, no voy Pero me queda como bueno Porque de alguna manera Sé que si pasa algo Se termina ahí Claro Se terminó Si veo algo Me vuelvo loco O algo así O yo no pago algo No va a pasar Hay dos cosas O empiezas a creer Que todas esas cosas existen O estás loco Tirate por una ventana ¿Entendés? O comprarte pastillas Y ahora Bueno, pero todo eso Para mí lo genera De ver películas De terror O sea, todo eso está bueno Que te lo genera Sí, hay miedo Que, por ejemplo Nosotros los occidentales No tienen nada que ver Como los orientales No sé Leyendas de ellos No sé qué carajo Puede haber No tengo ni idea Tequeteque Tequeteque Vos decís Claro, los chabones Te tienen miedo Del 4 Por ejemplo El número 4 Y vos decís ¿Qué? ¿Te quieren saber La leyenda del tequeteque? Te esperen un momento Nosotros le tuvimos miedo Al hueso de banca A la noche Viste El diciembre de Japón Lo van a ver La explicación del tequeteque En plena calle ¿Eh? Todo diciembre de Japón Sí, sí Bueno Y los chabones Resumen ¿Y a vos te pasó Alguna así de terror? ¿Mejor que la de...? No, no cualquiera Ah Sí, tengo una Tengo una Una secuencia De terror Para que cierre con esto Yo quiero contar Una parecida A la señora esta Que me pasó Una vez Bueno, mi casa De Ciudadela La casa de mis viejos Tengo una escalera Súper de terror Que creo que ya conté algo En el capítulo de Pangluss Contamos algo de eso Y este Y siempre era todo un desafío Subir esa escalera Súper de terror Oscuro Porque aparte Es medio como un loft Mi casa esa Entonces ves todo De la escalera Todo El espacio amplio De la oscuridad Y siempre era subir Bueno, cada paso Era usafé No me morí Otro Ay, no me alcanzó Y así, ¿no? Ah, sí, sí Recuerden que una vuelta Voy subiendo Ya me quería ver Hasta la tele Hasta las 3, 4 de la noche De la noche De la noche Este Entonces, bueno Ya se habían ido Todos dormidos Subo Están los dormitorios arriba Poco a la mitad Doblo el descanso El segundo tramo Y veo En la súper media oscuridad Total Empiezo a distinguir Que hay algo ¿Qué es eso? Parece una señora Con un camisón Y todo, ¿viste? El ruido Como ves la oscuridad Como... Sí Sí El puntito ¿Qué es eso? No salgo No salgo Eso Madre ¿Qué es eso? Era mi vieja Que no sé Me iba a decir Che, apagaste Algunas de esas cosas ¿Viste? Sí, mi vieja Mi vieja Me dice En una vuelta Me dio Todo en la oscuridad Cuando yo era pibe Me dio En la oscuridad Un pasillo Que teníamos ahí En el barrio marítimo Un lugar Saliendo de la casa Me dice que Me agarré Salí Me paré en el pasillo Me quedé así Un cachito así Y me metí al baño Me Y me fui a la pieza de la Todo sin prender la luz Y yo era Cagón como la mierda Entonces yo prendía Todas las luces Y iba como Fantasma andate Voy a ir al baño ¿Y me entonces? Que parece que yo era sonámbulo Pero no hay manera de Jamás supe eso Para mí No fui yo Le dije Yo no soy sonámbulo Nunca lo fui Así que Viste a alguien Bueno La historia A mí me cuesta mucho A veces contar Este tipo de cosas Porque Más esta historia Que voy a contar ahora Porque Es muy extraña Y deja abierto A decir Dale forro Estás inventando Pero También creo que La realidad Tiene unas casualidades Que pueden llegar a ser Dicís No es que era un fantasma Es esto Pudo haber pasado esto Como dije yo Hace un ratito ¿A vos te pasó esto? Libre interpretación Bien Capaz ser un fantasma Capaz ser un enano Bueno Agarramos Fantasma Un fantasma enano 16 años Quisimos hacer el juego de la copa Ya está un tema Arrancar el juego de la copa Nos juntamos en la casa Abandonada De La tía De un pibe De un pibe Fernando Que es casi El protagonista De esta historia Que La casa estaba Abandonada Porque la vieja había muerto Entonces hicimos El clásico Mesa redonda Velas Las letritas La copa La copa se movió Yo admito que se movió Pudo haber sido Uno que la movía Pudieron haber sido Las fuerzas psíquicas Y mentales De nosotros Que querían que se mueva Y se mueva Si Recuerdo que Se apagó una vela Cuando dijimos Que se apague una vela En un momento Le dijimos Tiramos un pibe Se tenía que ir Y le dijimos ¿Querés un mensaje? Darle al chico Y la copa puso Volvé Y fue la primera palabra Que le dijo la madre Cuando el pibe entró a la casa Por ejemplo ¿No? ¿Volvé? ¿Volvé? ¿Cómo volvé? No sé Digo ¿Volvé? ¿Hola? ¿Volvé? Sí, sí Volvé Que te olvidaste tal cosa Le habrá dicho la madre Pero la primera palabra Que le dijo fue Volvé ¿Sí? Imagínate que en el camión Le habrá dicho que Compré algo Bueno No sé No importa Digo La primera palabra Que le dijo Volvé No importa Eso no es tampoco Tan lo más máximo La cosa es que Fernando estaba Cagadísimo en las patas Cagadísimo en las patas Sí Cagadísimo No por la tía No por eso Sino que estaba cagado Por la situación Que realmente daba Estaba los 36 años Todo oscuro Había un espejo detrás Casa abandonada Te daba miedo Chabón estaba cagado Estaban buscando Ustedes Esa noche Todos tuvimos pesadillas Yo tuve una pesadilla Muy loca Yo no suelo soñar No suelo recordar los sueños Pero tuve una pesadilla Tremenda Donde veía Clavado en la pared De mi vieja De mi vieja Descordizado a mi hermano Muy loco De no recordar nunca Los sueños Tengo dos sueños Recuerdo Son dos pesadillas Bueno No importa Ni siquiera eso Es lo más fuerte A lo que nos juntamos Todos Ahí descubrimos Que todos Soñamos Pesadillas Todos vivimos pesadillas Con gente así No Algunos Situación De miedo Otro Como Había uno que estaba Como encerrado Abajo de una cama Pero estaba con rejas Estaba como si fuese Abajo de la cama Pero con rejas Yo en Chón Estaba en una cárcel Abajo de la cama Súper asfixiante Y este pibe Estaba cagado En las patas Le decía Que no podía Poder ¿No? Estamos Hablando de esto Y de repente El Chón hace Y se va para atrás Se cae Y empieza a retorcerse En el suelo Trac Trac Nos quedamos Todos así Nadie sabía Que mierda Hacer El Chón Le agarró Un ataque de epilepsia En ese momento Al pibe Lo llevaron Al médico Nunca había tenido Un ataque de epilepsia No era propenso No era fotosensivo No era nada Y nunca volvió A tener un ataque de epilepsia ¿Qué le pasó? No tengo una puta idea Claro Digo Pudo haber sido casualidad Que Chón estaba tan cargado Y de los nervios Lo llevaron a tener Un ataque de epilepsia Tuvo un ataque de epilepsia No tuvo un ataque de otra cosa Tuvo un ataque de epilepsia Lo dijeron los médicos Digo Era verdad Fue un demonio Fue un fantasma No sé Pudo haber sido Causa de miedo Pero que a personas Nos quedó como clavado Que nunca en mi puta vida Vuelvo a jugar a eso Seguramente Más parte Un ataque de epilepsia Es súper mega traumático A mi hermano le pasó Le agarró uno En toda su vida Y yo lo recuerdo Como un momento Que dije esto ¿Qué le está pasando? Estoy soñando Sí, sí, sí Ojo para atrás Y empezás Y empezás a escupir Espuma Sí Ojo Estabas para atrás Pero estás así Y yo tenía Siete años Uy Te pegaste carajo Tu vida Sí, sí Y aparte me acuerdo Estaba mi hermano Hablando por teléfono Mi hermano suele hacer chistes Todo el tiempo Estaba hablando por teléfono Con una amiga Mi hermana estaba al lado Agarrando algo en la heladera Entonces mi hermana Está diciendo No, porque tal cosa Tal cosa Y empieza a hacer Y mi hermano se ríe Como diciendo Le está haciendo un re chiste Hasta que mi hermano Se hace así Y se da la cabeza Contra la heladera Y se empieza a caer Y ahí mi cerebro Es como una realidad De que la mierda Está pasando Y me acuerdo Que empecé Literalmente Empecé a hacer esto O sea Estoy soñando No Qué loco es Un par de veces Me felice Es terrible Estas son las cosas Que no debemos hacer No, esa es la más fuerte La que me dejó Impacto total Yo la única vez Que jugué Era el juego de la copa Estábamos jugando En la terraza En un ambiente Que Como era el más grande De los hermanitos Lo mandaron al cuarto A estar en la terraza Esta es la típica Bancatela Igual no tenía ningún drama Era grande el cuarto Así que todo bien Y se bancó Que vayamos a jugar Al cuarto Del juego de la copa Éramos cuatro Y uno estaba hinchando Los huevos Estaba hinchando Los huevos Estaba hinchando Los huevos Y como la copa No se movía Le dijimos Nos habían dado Para ruda macho Porque decían Que eso cerraba El portal ¿Cómo estaba hinchando Los huevos? Estaba Estaba jodiendo Estaba jodiendo Movía ¿Eh? Roda macho Es una plaza No, supuestamente Ponías eso ahí Y se iba Saca la voz Teníamos No había que soplarla Hacia una ventana Claro, 12 años teníamos No sé Y más chicos todavía 12, 13 años teníamos Entonces le dimos Le dijimos ¿Sabes qué? Anda a cuidar La ruda A la puerta Y bueno Como que se dio cuenta Que nosotros queríamos Ser más en serio Se quedó en la puerta Con la ruda En el marco de la puerta Ponele ahí Joya Igual lo veíamos Ponemos una vela El piso Era de alfombra ¿Sí? Y los papelitos Damos vuelta la copa Y se empieza a mover ¿En la alfombra? En la alfombra Y se movía Lisito ¿Eh? Porque yo también decía Capaz O sea, durante años Dije no Igual alguien la movía Seguro Pero dije no Con la alfombra No se mueve Y empezó a contestar Cosas y cosas Pero nada creepy ¿Eh? Nada loco Porque todavía arrancaba Porque una vez Mi viejo Me había contado Que habían hecho Un juego de la copa Y que supuestamente Se comunicaron Con un extraterrestre Qué buen Bayat O sea, flaco No sé qué hago acá Así lo es Entonces que hicieron Hasta acá Hasta ahí Yo les cuento Después Se los cuento Lo ridículo Y lo no ridículo Pero lo loco Es que Lo de mi viejo Fueron muchas sesiones Y Llenaron un cuaderno De información Oye Era un buen Ese cuaderno Hay que conseguirlo No sé si No sé si yo No lo llegué a ver O lo flasheé Porque 13 años tenía La cosa es que Armaron uno Con toda la información Que el tipo Supuestamente le daba Pero como teníamos El nombre del tipo Intentamos ir a ese Y empezamos a decir El nombre Y le preguntamos Si era ese Y dijo que sí Yo no sé si era Uno de nosotros Tres moviéndolo Y qué sé yo Venía todo Bárbaro 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 Y de golpe Pero de la nada Fricción en la alfombra Y se cae la copa Como que algo Como que algo lo trabó Pero de la nada No estamos diciendo Nada creepy No se pone toda La piel de gallina hoy Se cayó de la nada Se apagó la vela Y olor a ruga macho De golpe Pero un segundo De nuevo la piel Más de gallina Posta No se ve Pero la piel mucho más de gallina O sea Posta fue así Un segundo Cero creepy No se volvió Nunca más la copa No pudimos prender la vela de nuevo O sea Le dábamos Y no se prendía Y no fue Pero Qué bueno Quiero ese cuaderno Pasó si no A mí se me rompió la No se me deja Ponerme ahora Me le llevo Me acordé Pero no me da miedo Me dio como Flash Viste No sé si ese Ese cuaderno está Igual cuando venga mi viejo Voy a contar mejor la historia Ahora que se hace que va a venir Y ese es un buen capítulo También para no vivir en ver el terror Claro A parte después Un par de anécdotas Pelotudas ¿Quién fue? ¿No? Como cuando intentó Salvar un epiléptico Pero esa es para otro momento Esa es buena sabiduría ¿Buenas sabidurías? Salvarlo de que le iba a pisar un camión No Salvarlo de su propio epiléptio ¿Cómo la pasó a usted? Excelente Hay que traerte a pelotudar La próxima mamá Sí, sí El tema no sale Yo lo que quiero hacer con él Es una que hicimos con Ariel La vez pasada También está en noviembre De Narodotero Grande Que tiramos un desafío Tiramos tres palabras al azar Quiero esto Y uno tiene que inventar una historia de terror En el momento Me recopó Me recopó La otra vez lo hicimos y yo las rompí Acepto el desafío Acepto el desafío Bien No se peguen Bueno, gracias muchachos Esto fue Nerd Monster No se olviden de Suscribirse Darle a la campanita Y además de eso También Tienen que darle like al video Comentarlo Compártelo en sus redes sociales Entrar a Facebook Darle like también Comprar la remera Flasco Compartilo Imaginate que El trailer de It Lo comparte todo el mundo Papá No tiene sentido que lo compartas Esto tiene sentido que lo compartas Aparte si vos no lo compartas ¿Quién va a ir a ver un video de 45 minutos? Compártanlo Por favor Compártanlo No recuétan Voy a compartir el nuevo trailer de Satu Y sí, papá En los comentarios quiero historia de terror a ustedes Interesantísimo Dale Así se las robamos Andrés y yo hacemos películas Todos con sus historias Y no les pagamos ningún dinero Jamás A menos que la registren No la registren No la registren No la registren No se registren las cosas Basta, no registren ¿Qué haces? No registren nada No registren nada